Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sin duda un fenómeno, el Papa Francisco y los vientos de Quito le jugaron una mala pasada al Papa Francisco. Justo cuando salía del avión para tomar la escalera, el viento le hizo volar, el solideo y una parte de su vestimenta le tapó el rostro. Francisco hizo un intento por atrapar el solideo, pero en ningún momento perdió la compostura. Descendió por la escalera y recibió el saludo presidencial. Como ya es costumbre, el Papa Francisco rompió el protocolo y lo hizo la noche del domingo para darle la bendición a las decenas de personas que se apostaron en torno a la anunciatura en Quito. Francisco agradeció las muestras de cariño y les aclaró que seguirán, pues bueno, seguirán viendo y fiel a su estilo. Les pidió dejar dormir a los vecinos. A esto de que se vayan a tu casa, a tu casa, a tu casa y a dejar dormir a los vecinos. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! 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 Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.